Somos tú y yo, nuestra casa y el amor Nuestro sueño azul hoy se ha hecho realidad Y vienen a mi memoria tantos momentos pasados Momentos de juventud, edad que no olvidaré Tú y yo, yo y tú, doy gracias a Dios Por la suerte de encontrar Alguien como tú, que me quiere de verdad Y vienen a mi memoria tantos momentos pasados Momentos de juventud, edad que no olvidaré Tú y yo, yo y tú Y vienen a mi memoria tantos momentos pasados Momentos de juventud, edad que no olvidaré Tú y yo, yo y tú, tú y yo y el amor Ya la 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 ¡Suscríbete al canal!